Miércoles 22 de junio y este fue el panorama en varias calles y avenidas de Quito. Miles de manifestantes recorrieron el centro norte de la capital. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, encabezó una de las manifestaciones. La marcha pasó por la avenida Amazonas y República, la Patria, las Naciones Unidas. Con megáfonos, banderas, lanzas y escudos, recorrieron el centro norte de Quito. A eso de las 14 horas, un grupo se dirigió a la plaza de Santo Domingo, donde se encontraron con otros manifestantes que se enfrentaban con policías. La fuerza pública los repelió con gases lacrimógenos. Otro grupo que intentaba llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana cambió su rumbo hacia el Palacio de Carondelet. Los manifestantes fueron escoltados por la Policía Nacional, pero la situación no pasó a mayores. El movimiento indígena insiste en ocupar las instalaciones de la Casa de la Cultura para que los manifestantes puedan descansar ahí. El sitio está ocupado por la policía. Por ahora, los manifestantes se concentran en las universidades Salesiana y Central. Ahí descansan hasta el siguiente día de movilizaciones. Yoana Ramos, 24 horas.